Bueno y esta situación en Nicaragua ha traspasado las fronteras y también en estos momentos organizaciones internacionales están discutiendo y emitiendo pronunciamientos. Vamos a los Estados Unidos con Gonzalo Abarca, él es el periodista de la Voz de América y está en la sede de la OEA. Gonzalo, bienvenido. Un placer saludarte, Gustavo. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en esta Asamblea General de la OEA que tenemos conocimiento? Están hablando del tema de Nicaragua. El tema de Nicaragua, aunque no está oficialmente en agenda, se ha abordado. Dos países en específico, Estados Unidos, con nada menos y nada más que su propio secretario de Estado, Mike Pompeo, haciendo un llamado al presidente de Nicaragua de que adopte las recomendaciones sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, secundándola en Latinoamérica, Colombia. La canciller de Colombia, la señora Odín, también asegurando o más bien pidiendo al presidente de Nicaragua que acepte estas recomendaciones. Declaraciones también dijo la señora Odín, así como el secretario Pompeo, de que en Nicaragua prácticamente las fuerzas policiales están matando a decenas de personas. Hicieron un llamado al presidente Ortega para que cese la violencia, continúe un diálogo nacional y permita precisamente oxigenar a las instituciones democráticas de ese país central urbano, Gustavo. Se esperan más deliberaciones, más puntos de vista sobre esta situación. También tenemos conocimiento de cómo un grupo de nicaragüenses estaba protestando, pidiendo a las autoridades de la Organización de Estados Americanos que se pronuncien y están pidiendo también que emitan algunas sanciones en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Sí, Gustavo, hay decenas de nicaragüenses que se encuentran en este momento fuera de la sede de la OEA protestando precisamente, diciendo, curiosamente, fíjate, están diciendo que si bien es cierto que el secretario general Almagro, Luis Almagro, está siendo directo, firme, incónimo en su crítica contra el gobierno de Venezuela, también debería actuar de esa forma contra el gobierno de Nicaragua. Las protestas continúan, los nicaragüenses con banderas, los nicaragüenses protestando, asegurando que el señor Almagro, el señor secretario general de la OEA, debe mantener un criterio único, no doble estándar, como dicen, casi no único. Así como en Venezuela es crítico, también lo debe hacer con Nicaragua. También se espera, como bien lo dices, más debate sobre el tema de Nicaragua. Aclaro, el tema de Nicaragua no está en la agenda, y por consiguiente, en el protocolo diplomático, en el protocolo de la OEA que se sigue, solamente se abocan a temas que están en la agenda, precisamente para no ampliar, para no dilagar sobre temas concretos específicos. El tema que sí está, y el tema que se está tratando, también muy a fondo, es el tema de Venezuela. Eso es lo que te quería preguntar. El tema de Venezuela está en la agenda, y parece que es el tema central. ¿Cuáles son los puntos y qué podría lograrse, entonces, en relación a la situación en Venezuela? Muy fuerte también Estados Unidos, que lidera la lucha precisamente para expulsar a Venezuela de la OEA. El argumento legal que esgrime el gobierno de Estados Unidos a través de su canciller o secretario de Estado, Mike Pompeo, es los crímenes de lesa humanidad que, según él, una comisión interdisciplinaria de la OEA ha confirmado y ha aprobado, asegurando que ahora se debe, obviamente, elevar este dossier, esto que se ha encontrado, se debe elevar a la Corte Penal Internacional y acusar a Maduro y varios de sus miembros de Crímenes de lesa humanidad. El debate es muy fuerte. Venezuela reaccionando también a través de su canciller, asegurando de que la OEA, precisamente, le está prácticamente, no está, según él, defendiendo la democracia, porque en Venezuela, dice él, se ha respetado el debido proceso con elecciones libres en donde la oposición ha participado y ahora, dice el señor canciller de Venezuela, Estados Unidos está creando una serie de aliados que, según el canciller, se pliegan al deseo de lo que él llama el imperialismo norteamericano. Así es que una tensión, hay mucha tensión en este momento, se necesita, eso sí, para expulsar a Venezuela. Fíjate, dos tercios de los 35 miembros que hay ahora en oportunidades pasadas no se ha logrado, es muy difícil, pero se espera que se logre en esta ocasión. El debate, más bien, continuará mañana sobre el tema de Venezuela y ya sabremos si hay o no expulsión de este estado de la OEA. Esperaremos mañana, como te digo, Costa Rica, de momento, por lo que ha dicho la canciller Handel, parece inclinada a aliarse a Estados Unidos. Estados Unidos dice que cuenta con 24 votos para expulsar a Venezuela del seno de este organismo norteamericano. ¿Qué significaría entonces una sanción de este tipo, la posible expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos? Para empezar, implicaría un golpe directo a su economía, porque los organismos internacionales dejarían de darle dinero, de prestarle dinero a Venezuela. Aunque ya existen, obviamente, ciertas restricciones, lo que es en sí, si no es miembro de la OEA, es como un requisito para continuar extendiendo una serie de préstamos. Sería un golpe a su economía, número uno. Y segundo, quedaría como un gobierno prácticamente ilegítimo, porque el hecho de no pertenecer al organismo hemisférico en donde prevalece la democracia, en donde precisamente la OEA es la esencia pura de la democracia, de la institucionalidad en el hemisferio occidental, Venezuela quedaría como un gobierno completamente paralelo, fuera de lo que es la institucionalidad, la democracia, un gobierno que respeta las libertades. Un golpe muy fuerte, tanto económica como políticamente. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a estar bien pendientes entonces del desarrollo de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Un placer estar contigo.